Hola muchachos y muchachas, bienvenidos a mi casa. Me mudé y les voy a llevar en un tour en este nuevo apartamento que estamos rentando y también les voy a estar contando algunas curiosidades que me he encontrado por ahí en esto de el rentar apartamentos. Curiosidades que quizás son un poco extrañas para nosotros, pero son muy comunes aquí en India. Apenas ustedes entran se van a encontrar con esta vista. No sé, estoy obsesionada con esta pared, me encanta muchísimo. No sé si es que ya me estoy acostumbrando a los colores brillantes aquí en India, pero bueno. Está súper cool esta pared. Y no crean, este rosadito de las paredes no me desagrada. Me gusta más este rosadito que el azul que teníamos en el otro apartamento, ¿se acuerdan? Entonces aquí es como amarillitos y rosaditos. Entonces, aquí están los zapatos, porque pues cuando se entra a la casa hay que dejar los zapatos de este lado. Cuando rentan una casa aquí en India, pues se hace todo lo de ley, ¿no? Se firma un contrato a un año, se da el adelanto. Algunos lugares piden un mes, otros lugares dos meses. Hay algunos que hasta piden un año. Pero lo curioso es que hay algunos lugares donde empiezan a preguntar, los propietarios preguntan, que si uno trae invitados a la casa, por cuánto tiempo los invitados demoran en la casa. Si ustedes traen algún familiar, que por cuánto tiempo va a demorar el familiar en la casa. Y hay algunos propietarios que restringen la cantidad de invitados que tú puedes tener en esa casa. O sea, que si quieres traerte a todos tus primos por un mes, quizás te digan, ah, no, 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 aquí no. Entonces aquí tenemos nuestro comedor que, sin querer queriendo, hace juego con los colores del apartamento. De este lado está la cocina, que todavía nos falta como comprar unas cosas para colocarlo en la pared, para enganchar cositas allí. Bueno, esta es la cocina. Tiene mucho más luz que la cocina anterior. Esa es una de las cosas que me gusta. Es más espaciosa. Y pero como pueden ver, pues no hay gabinetes. Entonces aquí toca todo como con estos estantes plásticos, ponerlo en estos contenedores. Pero bueno, aquí ya está nuestra cocinita. Y ya que estamos en la cocina, venga y le he hecho un cuento. Este apartamento es de un amigo de la mamá de mi esposo. Y nos lo rentó, precisamente porque pues conoce a la mamá de mi esposo, lo conoce a él y pues abiertamente dijo, claro, tómenlo. Porque como les he comentado, aquí es muy necesario saber quién se está mudando al apartamento que ustedes están rentando. Le hacen a uno una entrevista y le piden un montonón de cosas y quién es tu familia, qué hace tu familia, de dónde vienen y todo lo demás. Así que en ese caso, por eso la tuvimos un poquito fácil. Pero eso fue gracias a Dios, créanme, porque nos tocó mudarnos de rapidez. Entonces, aquí está el comedor, de este lado está la cocina y de este lado está la habitación principal, que ya se las voy a mostrar. Esperen, esperen. Vamos para el balcón. Algo que me gusta es, no es que tengan la gran vista, porque están los vecinos allá. Eh, Bessy, quiero un tintico. Eso es lo que se ve a través del balcón. Pero lo que me gusta es que ya no tenemos como la construcción enfrente de nosotros y todo el polvo que se venía. La casa, uno la limpiaba un día y ya en la tarde estaba llena de polvo, entonces. Y que es bastante callado. No hay tanto ruido en este sector. Y bueno, algo que no puede faltar en las casas aquí en India es el lavamanos en la sala. Mira, miren, aquí está la sala y aquí está el lavamanos. ¿Por qué? Porque, bueno, la gente come con las manos y hay que lavarse las manos antes de comer. Creo que esa es la lógica. Y miren que hay algunos lugares donde el propietario le pregunta a uno, ¿qué comida come uno? Si uno es vegano o no. Porque muchas veces ellos solamente le arriendan o le alquilan a personas que sean veganas, a personas que no coman ningún tipo de carnes. Ah, y eso no es todo. Hay algunos propietarios que también preguntan de qué casta viene la persona. Si no saben lo que son castas, pues hice un video sobre las castas. Vayan y lo miran porque es súper interesante y es como se rige la sociedad aquí en India. Bueno, se supone que se regía de esa manera, pero aún las castas siguen teniendo mucha influencia en muchos aspectos de la sociedad. Anyways, muchos propietarios preguntan de qué casta vienes o muchos colocan en los anuncios. Entonces, solamente se rienda a tal y tal casta. Volvemos a este punto. Aquí está el comedor, la habitación principal. Y aquí está la habitación que es de huéspedes, digámoslo así. Ahí está el perro intergaláctico. Pero esta habitación la tenemos para huésped, si alguien viene y nos visita, pero también la tenemos como oficina. Entonces, aquí es donde edito los videos, donde nosotros hacemos algún trabajito que estamos haciendo. El piano está allá, entonces tenemos nuestros momentos de adoración y todo esto. Y en donde mi esposo también practica porque él está estudiando piano. Así que esto es más como oficina. Pero si ven la luz, es que entra mucha luz. Es una de las cosas que más nos gustó. Ok, la sala, la habitación auxiliar o de huéspedes y la habitación principal. Nos vamos para allá. Esta es la habitación principal. Súper espaciosa, ¿sí ven? Súper espaciosa. Los dos escaparates caben aquí. En el otro apartamento teníamos un escaparate en un lado y el otro en el otro lado. Mucho espacio aquí. Eso es una de las cosas que también nos gustó. Muchísimo espacio. ¡Feliz! Y además, todas las habitaciones tienen esto aquí arriba, que es para guardar cosas. Entonces, por ahora tenemos las cajas donde venían empacadas algunas cosas. Nos tocó hacer este invento con los enchufes. Porque la habitación nada más tiene este enchufe. Entonces, nos tocó como extenderlo, llamar a un electricista y que nos hiciera como esta conexión de aquí. Para que estuviera más al alcance. Y saben que una de las cosas que hay que tener en cuenta antes de rentar un apartamento o cuando lo vayan a ver. Además de revisar, pues, si hay agua constante, si las cosas funcionan, si hay luz y todo esto. En este cuento, hay que revisar si hay algún olor extraño en la casa. Porque pasa que el drenaje aquí en India en muchas ciudades está por fuera. Entonces, si el apartamento está cerca o la casa está cerca de un drenaje, pues, se van a tener que aguantar el olor todo el santo día. Así que ese es uno de los primeros requerimientos cuando uno va a buscar casa. Verifiquen que si hay drenaje cerca, que no vuela, que es muy raro. En nuestro caso, el drenaje está alejado, así que no tenemos problemas con los olores. Y si se dan cuenta, pues, las habitaciones tienen dos puertas. Las dos habitaciones, porque eso lo lleva a uno como a un, digamos, patio. Aquí en este video nada es estético y todo lo demás. Aquí es donde colgamos la ropa, las toallas y demás. Así que este es el patio del desorden. Bueno, no está tan desordenado. Aquí es donde tenemos nuestra parte de lavandería. Acá todavía estamos medio organizando, porque este escaparate lo tenemos para guardar lo que son sábanas y algunas cositas. Esto es de ropa sucia. Entonces, aquí es donde ocultamos todo el desorden. En esta puerta de aquí detrás mío, que está cerca de la habitación principal y cerca de la habitación de huesta, está el baño. Él no tiene caso que se les muestre. Pero es baño occidental. Ya no tenemos el baño oriental. Bueno, esto es occidental. Me estaban contando que últimamente están construyendo mucho los apartamentos con los baños occidentales, porque la gente últimamente está usando más los occidentales que los orientales. Y esta puerta que está aquí da, miren, a la habitación de, o a la oficina o a la habitación de huéspedes. Y hay una situación con rentar a mujeres solas. Mucha gente evita rentar apartamentos a mujeres solas, aunque estén trabajando, aunque tengan el mejor trabajo del mundo, lo que sea. Muchos propietarios lo evitan porque dicen que eso puede traer de pronto una buena reputación para el propietario y para el vecindario. Por eso de que la mujer debe estar con una familia o debe tener un esposo o vivir con los papás. Así que ustedes ni se imaginan lo difícil que la tienen las mujeres solas para poder arrendar un apartamento. Mujeres que están trabajando. Porque hay otro caso y son de las estudiantes mujeres. Es muy popular aquí en India encontrar habitaciones que se riendan para mujeres y pues están controlados. Hay gente que está como vigilando, digámoslo así, o propietarios que están vigilando que estas chicas se comporten bien. Y son habitaciones que son o solo para mujeres o solo para hombres, pero mixta ni se les ocurra. Y saben que los extranjeros no la tienen fácil para arrendar apartamentos aquí en India. Y más si es una mujer soltera. En mi caso pues no tuve tanto problema porque pues mi esposo es indio. Pero recuerdan que les conté que cuando íbamos a arrendarle el primer apartamento y mi esposo le dijo a la dueña que yo era extranjera. La dueña quiso echarse para atrás y decir no, 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 no lo voy a arrendar. Ya después fue que mi suegra tuvo que venir a convencerla y a mostrarle que son una familia bien, que yo soy una persona de bien. Entonces ahí sí como que medio regañadientes no lo arrendó. Pero cuando ya nos tocó irnos, ella estaba muy contenta con nosotros. No tuvo ningún problema con nosotros. Entonces me estaban contando que es que aquí en India evitan arrendarles a los extranjeros. ¿Por qué? Como que les tienen desconfianza, como que perciben que la forma de vida de los extranjeros es muy liberal. Entonces no quieren traer como esa mala reputación a ellos y al vecindario donde ellos están viviendo. Y volvemos al inicio, volvemos a la sala y así me voy a despedir de todos ustedes. Espero que les haya gustado el tour por el apartamento y que hayan aprendido un poquito más acerca de cómo es eso de arrendar apartamentos en India. Les mando un abrazo gigante desde el noreste de la India. ¡Se cuidan! ¡Bye!